Para que no quede ninguna duda, se envió una nueva iniciativa de ley con el propósito de que nadie pueda ganar más que lo que obtiene el presidente y que no procedan, eso es lo que se busca, los juicios de amparo, que no haya ningún recoveco para que, sobre todo los que están en organismos autónomos, se amparen y sigan ganando 200, 300 mil pesos hasta más mensuales, no los 108 mil, que es lo que obtiene el presidente, y para abajo de eso. Entonces, en todos los casos de los sueldos, en lo que corresponde al Ejecutivo, es ese sueldo más inflación para el 2020. En el caso de los trabajadores al servicio del Estado se aplica el que quienes obtengan sueldos de menos de 10 mil pesos mensuales es inflación más tres puntos, quienes reciban de 10 a 15 mil pesos mensuales es inflación más dos puntos, y quienes perciban de 15 a 20 mil pesos mensuales, inflación más un punto, y de 20 para arriba, inflación.